Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo capítulo de Until Dawn Seguimos justo donde lo dejamos, aquí saliendo de la consulta del doctor este tan pensativo Y vamos a reanudar Y aquí nos van a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta ahora Con mis decisiones, claro Será un poquito cruel, sí Aquí es donde cascó Hanna Bueno, y la hermana La hermana también cascó por ahí detrás de ella Adiós Y me la viven ir, me la advirtieron Debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackheart Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca, que nunca olvidaremos Sí, 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 sí Sí, el efecto mariposa es lo que me está jodiendo Capítulo 2 Celos Aquí está Josh Hermano de Han... Ah... Sí que es el hermano de las que cascaron De Hanayvez Bueno pues, vamos a rematarlo Complejo, atento y cariñoso Claro, te has criado aquí Para ti será cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuánto tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Ah, vale Si te sobra un milloncejo Que no tienen cobertura Pues ahora que lo dices Me lo he dejado en la otra chaqueta Ups Eh, chicos ¿Todo en orden? Sí Bueno, más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Ya nos están observando Colega Cris No, no, cotillea, cotillea Hombre, que si hay tema ¿Qué opina Mike de eso? ¡Ah! Muy bien Hombre, claro Si es tu casa Vale, pues nada Follow my lead Con confianza Estos son los que se gustan Vamos a shippearles fuerte Ya está Joder Es que son sus hainas Venga Vamos con el Josh este A ver si abrimos alguna ventana A hostias ¿Dirá algo? Parece una mosquita muerta Pero si te fijas en ella Madre mía ¿Quién era Ashley? Ahora solo pienso en quitarle esa parca Y hacer ángeles en la nieve con ella Para adelante, para adelante Ah, vale, si es la que estaba sentada Venga ya, tío Pero si ya prácticamente Os pasáis la vida juntos Sí, bueno Pero porque somos amigos Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades erótico-festivas? The time has come Por fin solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora Toca entrar a matar American Pie Meets Scream aquí No, no Para adelante, para adelante A ver si Josh casca pronto Venga, para adelante, para adelante Que todavía tenemos que abrir la ventana Aquí puedo Puedo coger Nadie va a coger el churro En un slasher Hazte a la idea Vamos a cogerlo, ¿no? Sujeta hachas Joder, pues me he dejado como dos pistas En medio Una vitrina sin hacha Vale, parece que aquí puedo Trepar ¿No? Y coger la ventana Venga, va Que no pasa tanto Sois unos flojos Otro más Venga, va Ya estamos Debería subir el tonto del gorro Que pagó su casa Pero bueno, venga Se ha matado Paco Debería haber atendido en clase de escalada Es que te has tirado No sé qué poco costaba poner un pie antes Puta madre No sé, pero no me gusta estar sin luz ¿Qué coño es eso? Oye, Chris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela Vale, escucha Venga Sé por dónde va eso ya Sé por dónde va Sí, lo hemos pillado todos ¿Pero pa' qué? ¿Pero pa' qué queréis hacer eso? ¿Me vas tallar en la cara? Estoy 100% seguro Aquí están todos chalaos Bueno, a mí tendría que darme bonificación por ser valenciano Al uso de fuego Nada ¿Por aquí? Nada Nada Pues nada Vamos a buscar el desoderante Eh, aquí hay algo Ah, genial Otro tótem Aquí vamos a ver el futuro Estaba clarísimo Es que mira que lo sabía Que alguien iba a cascar con el fuego ese Pues me parece que no es la mejor idea usar un lanzallamas Aunque estoy seguro de que no uso el lanzallamas Y... Y pego fuego con la estufa o algo Vale, ¿qué tenemos por aquí? Otra pista Gíralo 5 de junio del 97 Antes de que desapareciera el... No, no Que no lo acabo de leer No lo acabo de leer Antes de que desapareciera el asesino Antiguo conserje detenido por incendio Pues aquí es El tío de la máscara era el conserje Victor Milgram De 52 años Fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel Por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines Milgram había trabajado 28 años como conserje en el viejo hotel de la montaña Pero fue despedido por el productor de Hollywood Bob Washington El padre del tío de la gorra Cuando éste adquirió la propiedad En un giro sensacionalista El juicio acabó con un Iracundo Milgram gritando todo tipo de obscenidades a Melinda La esposa embarazada de Washington La llamó De los Y juró vengarse de todos vosotros De tu marido y de tus hijos Añadido también que los haría sufrir Melinda A quien le costó visiblemente mantener la compostura Durante todo el caso Aseguró posteriormente que aunque Le entristecían las amenazas de Milgram Tenía fe ciega en el sistema judicial Bueno Ya sabemos el móvil del asesino Y aquí no hay nada más Vamos a buscar el se lanza llamas mortífero Eh, aquí hay una puerta Está más oscuro Que eso va con grillo Seguimos para adelante Para nada es más rollero esto Que va Ah, esas son las hermanitas Papá, mamá Y el tonto Eso ha sido el viento Eso ha sido el puto El viento Es una casa antigua Hay corrientes Y cañerías Aquí Cerrado Hola O algo así Y vale ¿Dónde cojones Encuentro yo la llave? Porque eso está chapado Bueno, estará por aquí Lo que me gustaría es Si hubiera un interruptor Con la luz Eso estaría guay Se ha roto un plato Ha sido el viento Las cosas se caen Eh, aquí hay un brillo ¿Puedo poner la tele? Venga, dale a la tele Nea No hay luz Nada Nada por aquí Nada Oigo como susurros y cosas Pero imagino que será Para dar ambiente No habrá nadie Aquí Ah Un mensaje nuevo Oh Mensaje nuevo Venga Hola señora Washington Soy yo otra vez El sargento Tate Me temo que tengo malas noticias Hemos revisado los archivos del caso Y no hay nada que hacer Es un hombre libre Y no estamos autorizados Para restringir sus movimientos Nada Sé que no es lo que quería oír Así que llámeme Si quiere conocer más detalles ¿Dónde cojones Están las llaves De la puerta? Vale Si, vale Pero Es que estoy seguro De que están al lado de la puerta Y yo estoy cegato Y no los he visto En este juego siempre me pasa Que no veo las cosas Ah, no, son la tele Vamos Ah, por aquí no he ido Aquí una de las escaleras Para el piso de arriba Aquí están las llaves Ah no Es una foto Vaya Fotografía de graduación ¿Listos para el baile? Sí, listos Vale Vamos a ir para arriba Venga, súbelo Yo he desistido ya En lo de buscar el desodorante Porque paso De quemar a nadie Ah, esto es lo que hacía ruido Vamos a cerrarlo Y ya está Para, no lo cierres Aquí también puedo ir Joder, si estoy dando vueltas Y solo hay que ruidos Bueno, una puerta que no está cerrada ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? El desodorante no lo vas a coger No, no, no No lo cojas No lo cojas Que sé lo que va a pasar Venga Venga, va ¿Qué cojones? Es igual Vamos a cogerlo Yo controlo Seguro que es Perfecto Que hijos de puta No me esperaba No me esperaba eso No me esperaba eso para nada Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Este ya no me ha asustado Este ya no me ha asustado Para nada ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso Un tigre o algo así Sí Un elefante No te jode Bebe Tranquilo, chico En unos años crecerás Hombre, está bien Podría ser peor Y eso que también Hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, juerguista? El gallo Ha llegado el gallo Hostilidad, hostilidad ¿Qué le llevas? No voy a avisar Porque avisar es de paralelas No te hace el que está Nada, nada Vamos a decir las cosas claras ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? Eh Os he visto a Em y a ti Con el telescopio Antes Fue una casualidad Nos dimos un abrazo Al volver a vernos ¿Eso es ilegal? Venga, va Igual ha exagerado mucho Anda, deja de ser el tonto Venga Vamos a llevarnos todos bien Eh, claro, hombre Oh, Dios mío Qué asco Dice ¿Es que pretendes comerle toda la cara? Eh ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio Cari Perdona Perdona No me has oído Tenías el torrerío demasiado Hola, hola Cómo ha entrado esta, ¿no? Debo haber sido la elegida Sí Has sido la mejor vaca En el desfile del ganado Hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo es puede llamar vaca Mis reina del baile? Hostia, hostia, hostilidad No, apacigua, apacigua Que se dan de hostias Vamos Cállate, Mac No te entrometas ¡Tocas! ¡Hola! Pues aún le ha caído a él ¡Hala, ala, ala, ala! Hostia, ¿cómo han llegado aquellos? No, no, apacigua ya Estáis las dos chaladas Hombre, es que hay Hay un folleteo aquí, guapo Hala Sí, sí, sí Sí se va a acabar Esas se matan Mutuamente Esta fue la que me parece Que es la que se quemó En la visión Vamos a intentar Que esté más o menos Lejos del fuego Menuda joya te has buscado, eh Menuda joyita No, yo no voy ahí ni de coña No No, 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 no Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho No vayáis Vale Vale Vamos Tonto Ay Bueno, voy a darme un buen pañuelo ¡Hala! Otra vez se separa del grupo Eso es lo que no hay que hacer En fin ¡El gallo! Está muy lejos la cabaña esa La cabaña esa Es el refugio de amor Más romántico y acogedor Que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas Y puede que tengas suerte Oh my Algo se les ocurrirá Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador Para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué? No Sí Ha sido claramente Sí, en serio Pero voy a decir que no La linterna El gallo sube Echa su polvorete Venga Venga, unas selfies Coño Qué difícil es esto de manejar Ahora Venga, va Decid Slasher Ponlo en Instagram Ponlo en Instagram Oh Sí, anotadísimo, ¿no? Tienen las hormonas A tope Estos tíos No te jode Si quieres Te lo explica A ver Aquí hay algo Propiedad privada Hombre, normal Seguimos Pa'lante O sea, la linterna Tiene vida propia Es difícil de manejar ¿Qué pasa ahora? Emily es tan tonta Como parece Si de verdad Cree que va a poder Interferir en lo que tenemos Hostia Si tenemos suerte Intentará seguirnos hasta aquí Y se la comerá No lo digas muy fuerte Tampoco Aquí hay dos opciones Lo bueno es que no tengo tiempo Y es Darle a la razón Y a Max Cerrar a la otra O Tener bronca Vamos a tener bronca Y aquí llega No, claro que no No hay por qué pegarle patadas Mientras está tirada en el suelo No sé Prefiero pasar el rato contigo Tirándonos por todas Partes Lo de Antes Lo hice Por Ti Si Vale Yo solo digo Que más le vale Quedarse en el suelo Venga va Vamos pa'lante Madre mía A ver estoy jugando Esto me encantaría Que hicieran Si hace falta El generador Me encantaría Que hicieran un juego Tipo esto De esas decisiones Y estas mierdas Con chicas malas Lo juro Sería el mejor juego De la historia Me lo pasaría tan bien Si hay que usar el generador Que sí Pero es que hay un Tótem Hola Totem de peligro Y esa me parece Que era Ashley La que le gusta Al Chris No al Chris No al otro Al rubiete No sé cómo se llama ahora A ver qué hay aquí Venga Súbelo Súbelo Y Si Cogemos la linterna No es una linterna Es el generador Ok Alguien nos sigue Estamos bien jodidos Nos sigue el pirado Del lanzallamas Venga va Dale caña Dale cañita Dale Ah para arriba Muy bien Muy bien Esto me huele muy mal Esto no llega nada a la cabaña ¿Emocionado? Si En éxtasis Estoy Bien La mejor escapada ¿Eso es una lucecita? Si Me parece tan bonito el sitio De verdad Ah claro Y lo estará Vamos a preguntar Todo está borroso Apenas puedo recordar Lo ocurrido Bueno Lo que yo recuerdo Es que Preparamos una estúpida broma Que seguramente fue Lo que mató A Hannah y Ben Eso Y la caída Hombre Lo de la bromita Tampoco Estuvo demasiado bien Pero bueno Vais a cascar No sé si habrá Alguna forma De pasarse el juego Sin que muera nadie Me imagino que no Pero estaría guay Que cojones Un puto grito ¿Cómo que algo? Ah y seguís Con dos cojones Si es que os buscáis La tumba Joder Colegas No es mucho Hola Es mucho mejor Meterse en No sé ni dónde Coña están Ah pues con la opción Que se ha dado Chao Salta Salta Venga va No seas mariquita Lo hemos visto todos Me parece que con lo de saltar Le salvó la vida Al tipo este Porque estaba detrás El de lanzallamas Palante ¿Cómo cojones Han acabado Una puta mina abandonada? Os lo he dicho Primera regla De estas pelis Nadie pincha Nos persigue un señor ¿Qué cojones? Triángulo Triángulo Le he dado el cuadrado Sin creer Es que me he puesto nervioso Bueno pues esto se lleva buena hostia Se lleva un buen hostión Y no se preguntan Oh ¿Quién ha podido empujar ese carro? ¿Se habrá movido solo? ¿Se habrá movido solo? Seguimos Vamos a ir por aquí Coño normal Está tan claro que no van a llegar a esa cabaña Vale Ahí va ¿En qué fregao se han metido? Este sitio parece estar en las últimas Sí, me parece que será mejor irse ¿Tú crees? La salida debe estar por aquí No debe estar muy lejos Sí, mira Ya hemos salido Bien Lo hemos conseguido Sí Vamos a llegar a esa cabaña Joder Bien No he cascado en la mina Cosa que no estaba Completamente segura Cabin Ahí estamos Hemos llegado a la cabaña No me lo creo No las tenía todas Vaya, vaya Cuando yo estijo cabaña Me imaginé algo Digno de Lincoln Tú espera a ver la habitación, Lincoln Vaya ¿Vas a ponerte en plan presidente, Erecto? ¿Quieres montar en el Air Force One? Hostia, ¿cómo vamos? Oh, un telescopio Sí Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña ¿Qué has visto? ¿Qué? No vayas No vayáis ¿Alguien dónde? Yo no veo a nadie ¿Eso ha sido un lobo? ¿Qué cojones ha sido eso? Bueno, eh No sé Pues para adelante ¿Ya has estado tomando cosas chungas? Estamos solos No, no estáis solos Sí Quizá No estáis solos, no ¿Para acá? ¿Para dónde es? ¿Para aquí? Joder, pensaba que la cabaña ya estaba ahí Y está tomando por culo todavía Baja La música marca ruina ¡Eh, un ciervo! ¡Hola, ciervo! ¡Ah! ¿Por qué siempre hay putos pájaros que me asustan? Por favor, no me has estado Respondiendo a su llamada Vaya, qué fácil eres Sí Tengo mucho amor dentro Qué susto Qué susto, sí Qué susto, joder Sigamos ya a la cabañita Con el sitio tan bonito que es Y la que se va a liar Venga, allá estamos Caben Vamos a volver a tirarnos mierdas Más de nieve Vale, vale Muy bien, si eso es lo que quieres Eh, eh, eh Yes Yes No No Justo cuando estábamos llegando Tengo pinta de pirómana Tengo pinta de pirómana En tu gran y lujoso refugio Pues si no hay luz Vale Bueno Me parece que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy De Until Dawn Con La Yesa que ya desaparecida Y espero que no haya cascado Joder Tan cerca de la cabaña Y nos quedamos manejando aquí a Sam Que va a ver si nos ponemos agua caliente De modo que amigos Si os ha gustado el vídeo Pues nos podéis dejar un like Y no olvidéis suscribiros al canal Para seguir viendo esta serie de Until Dawn A ver quién es el siguiente en cascar Así que amigos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau